Hola, mis divinas, esta es la tercera prueba para demostrar por qué el puro pollo es la base del sabor. Hoy tenemos milanesa de pollo. Acá tenemos el pan rallado y acá tenemos el pollo. Ay, mis divinas, si yo les dijera, ¿por qué no empiezan a comer? ¿Ustedes qué elegirían? ¿El pan rallado o el pollo? Ay, ven por qué a Dora le gusta el pollo. Pollo, 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 pollo. Adora le gusta el pollo, puro pollo, puro tenes.